La sociedad griega estaba compuesta por dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos disfrutaban de todos los derechos, podían participar en política y estaban obligados a pagar impuestos. Algunos de ellos eran ricos, pero otros no tanto. Además, el grupo de los ciudadanos era una minoría, ya que, por ejemplo, de los más de 300.000 habitantes de Atenas, únicamente eran ciudadanos unos 45.000. Los no ciudadanos no podían participar en política. Este grupo lo formaban los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Los extranjeros eran hombres libres, tenían la obligación de pagar impuestos, pero no podían poseer casas ni tierras. Generalmente se dedicaban al comercio, la artesanía o formaban parte del ejército. Los esclavos pertenecían a la familia para la que trabajaban, ya que no eran personas libres. Se les empleaba en el servicio doméstico o en la agricultura, y generalmente eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Las mujeres carecían de derechos, aunque fueran libres y no esclavas, y estaban sometidas al control de un hombre, primero el padre y al casarse el marido. No podían participar en política, ni mucho menos votar y tampoco podían asistir a espectáculos públicos. Las mujeres ricas cuidaban del hogar y solo salían de casa para bodas, funerales o ritos religiosos. Las mujeres de clases inferiores solían trabajar en el campo vendiendo, atendiendo partos o cuidando a los niños de otras mujeres. La economía griega estaba basada fundamentalmente en la artesanía, el comercio y la agricultura. Uno de sus pilares era la calidad de la cerámica que elaboraban. También había talleres donde se trabajaba la piel, siendo los zapatos uno de sus mejores productos. Además, los telares daban mucho trabajo, ya fuese hilando o dando color con tintes a los tejidos que fabricaban. El comercio era la base de la economía griega. Para comprar o vender se utilizaban drachmas, que eran monedas de plata. El pequeño comercio lo formaban los artesanos, que vendían sus productos en su propio taller, los campesinos, que vendían sus cosechas en los mercados locales, y pequeñas tiendas donde se vendían toda clase de productos. También había comerciantes ricos y con mucho poder, que con sus barcos recorrían el mar Mediterráneo vendiendo productos griegos y comprando alimento, madera, cobre y otros metales. La agricultura no era un gran negocio, ya que los agricultores eran gente pobre. Tenían campos pequeños y las herramientas que utilizaban eran muy precarias. Como ejemplos tenemos el arado ligero y la hoz. Principalmente cultivaban la vid, el trigo y el olivo. La cultura griega influyó enormemente en otros pueblos y culturas posteriores y es la base de la cultura occidental de hoy en día, ya que se les considera como la primera piedra o los cimientos de nuestra civilización. La cultura griega fue la primera en buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales a través de la ciencia y el comportamiento humano mediante la filosofía. Pitágoras y Arquímedes fueron importantes científicos y Sócrates, Platón y Aristóteles destacaron en el campo de la filosofía. Los griegos inventaron el teatro tal y como lo conocemos hoy. Los teatros eran semicirculares, con una excelente acústica. Constaban de tres partes. La escena, por la que se movían los actores. La orquesta, donde estaban el coro y los bailarines. Y la grada, donde se sentaba el público y que se construía aprovechando la ladera de una montaña. Exceptuando a los esclavos, todas las personas podían asistir a las representaciones y gracias a Pericles, aquellos que no disponían de recursos podían entrar gratuitamente. Eurípides, Sófocles y Esquilo fueron destacados autores de obras de teatro. Otro hecho que marca su influencia en nuestra cultura actual son los Juegos Olímpicos. La sede era Olimpia. Se celebraron por primera vez en el 776 a.C. y a partir de ahí cada cuatro años. Duraban siete días. En el primero había ceremonias religiosas. En los cinco siguientes se sucedían las competiciones deportivas y durante el último se entregaban los premios y de nuevo había ritos religiosos en agradecimiento a Zeus. Atletas de todas las polis llegaban a Olimpia para participar en los Juegos. Incluso se decretaban treguas durante las guerras para poder celebrarlos. Los Juegos podían disfrutarlos todos los varones, incluyendo extranjeros y esclavos, pero no las mujeres. La religión griega era politeísta, ya que creían en la existencia de muchos dioses. Cada polis tenía un dios propio al que rendían culto para obtener su protección. Los dioses griegos tenían aspecto humano. Comían, se amaban y enamoraban y también luchaban entre ellos, pero eran inmortales. Zeus era el dios principal y creían que tanto él como otros dioses habitaban el monte Olimpo. Había dioses masculinos y femeninos. Algunos ejemplos de dioses griegos son Hades, Poseidón, Atenea o Afrodita. Dentro de la religión griega también había héroes, nacidos de la relación entre un dios y un humano. Aquiles, Ulises o Hércules son algunos ejemplos. Los héroes eran mortales, pero se les consideraba muy poderosos por lo que habían hecho en vida o por su forma de morir. Además, los griegos creían en extrañas criaturas como cíclopes, centauros o sirenas y otras criaturas únicas como el minotauro, medusa o quimera. Con todos estos dioses, héroes y extraños seres, los griegos inventaron historias sobre ellos llamadas mitos. A todas ellas se las conoce como mitología griega. El carácter humano de los dioses hacía que los griegos les ofreciesen todo lo que suponían que eran sus necesidades. La casa de los dioses era el templo, sus sirvientes eran los sacerdotes y sacerdotisas y les ofrecían tanto alimentos como riquezas. Los griegos hacían diferentes ritos en casa, en los templos o en los santuarios y con ellos agradecían a los dioses o les pedían ayuda. Cada familia poseía un altar en casa dedicado a los muertos y a Estia, diosa del hogar. En las ciudades se practicaba la religión mediante oraciones, ofrendas, procesiones y sacrificios de animales. Todos estos ritos eran dirigidos por los sacerdotes y los magistrados. Los ritos comunes se realizaban en los santuarios, siempre en honor a los dioses. Dos claros ejemplos son las representaciones de teatro o los Juegos Olímpicos, de los que hablamos en otro vídeo de sinapuntes.com. Los griegos creían en la influencia que tenían los dioses sobre los humanos, ya fuese ayudándolos o perjudicándolos. Para los griegos era de suma importancia conocer lo que los dioses pensaban, y lo hacían a través de los oráculos, que eran mensajes de los dioses que interpretaban los adivinos. Uno de los oráculos más importantes era el de Delfos.